Tú que trabajas mucho, que está cansado de levantarte temprano, temprano, trabajar todos los días, te invito a que vea este video y cambie tu vida como yo. Te invito a que viajes por el mundo conmigo, te invito a que formes parte de mi equipo de trabajo, te invito a cambiar el futuro tuyo y el futuro de tu familia. Si estás trabajando y el dinero que tú estás ganando no te estás cansando ni siquiera para comprar pan, tranquilo, tranquilo. Estoy buscando socios e inversionistas, promotores, también estoy buscando personas que trabajen en las redes. Quizás ya me conoces, quizás ya hayas escuchado esa canción con más de un millón de views en YouTube. Sí, soy yo. Escríbeme por DM o entra a Lina Azul que estás viendo aquí abajo. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Este es el momento de crecer. Tú que sabes el esfuerzo que haces para llevar el plato de comida a tu casa todos los días, te invito a que trabajes conmigo en la industria de la música. Y te prometo que en un año te hago millonario. En un año.